TIEMBRA MI FUEL TIEMBRA MI CUERPO AL HANGAR NADIE ESCUCHA MIS LAMENTOS LÁGRIMAS PARA CALMAR LAS LLAGAS DE MI CUERPO YA NO QUEDAN NADA QUE PUEDAN ROBAR DE MÍ MEN QUERIDA FRÁGIL CUAL RISTAL LOS RECUERDOS QUE YA NUNCA LOGRARÁS BORRAR DE TU MENTE NO PUEDES COMPRENDIR TUS MEDOS SIN SABER CALLERTE ESTO INCREQUIR ASENCHO PARA ME REVER SUCIO CUERPO DE PROFUNDA HERIDA MI PECADO ES LA FRAGILIDA NUNCA HUGO ESPACIO PARA RESPIRAR HAY QUIEN PIENSA QUE ES TAN FÁCIL OLVIDAR COMO PARA PODER RECORDAR SIN LLORAR ESTA ARIDA ME RECUERDA CADA DÍA QUE TOMASTE MI CUERPO Y ABUSASTE EN SILENCIO NO PUEDES COMPRENDIR TUS MEDOS SIN SABER CALLERTE ESTO INCREQUIR ASENCHO PARA ME REVER SUCIO CUERPO DE PROFUNDA HERIDA MI PECADO ES LA FRAGILIDA NUNCA HUGO ESPACIO PARA RESPIRAR LORAR Sucio cuerpo de profunda herida, mi pecado es la fragilidad, nunca hubo espacio para respirar. ¡Suscríbete al canal!